Las bailarinas de Deja Vu nos van a compartir tres ejercicios enfocados en la respiración de nuestro core, que es el abdomen profundo, para sanar la diástasis de rectos, restaurar la fuerza del abdomen y mejorar la función del piso pélvico. El primer ejercicio va a ser un press de aductor. Se van a colocar en el piso con una almohada, una pelota, lo que tengan a la mano, y van a apretar lo más que puedan mientras inhalen y exhalen y aprieten. Y suben su cadera. Inhalan, expanden costillas y en el momento de exhalar van a apretar el cojín, lo más fuerte que puedan. Se juntan costillas en el momento de la exhalación. Siguiente ejercicio, se van a colocar en el piso acostadas boca arriba y van a hacer un press en puente. Colocan su pie sobre el cojín. Van a inhalar abajo. Y en el momento de la exhalación van a presionar con toda su fuerza el pie hacia el cojín. Sientan cómo naturalmente su abdomen se va a contraer como si fuera una faja. Inhalen cuando bajan. Y exhalen fuerte presionando el cojín. Lo más fuerte que puedan. Perfecto. Y nuestro último ejercicio es una movilidad torácica con press. Se van a colocar en cuatro. Viendo hacia el piso. Estiran una pierna atrás. Agarran bien su cojín. Van a hacer su rotación. Y exhalen lo más fuerte que puedan mientras aprietan el cojín en contra del piso. Y lo mismo. Inhalen. Y exhalen fuerte mientras se contraen sus costillas, suben piso pélvico como si fuera un zíper. De abajo hacia arriba. Perfecto. Estos ejercicios los van a amar su piso pélvico.